Ponle la orden, eh, eh, no, 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 ese va con lechuga, con lechuga, échale, échale jitomate, hijo, échale jitomate, échale jitomate, carnal, jitomate picado, pendejo, jitomate picado, jitomate picado, no, pendejo. Lo que va a suceder a continuación está basado en hechos reales, son los de... ¡Puta madre! Con el puto sin las dudas. Justo después de la... ¡Delo, déjelo! ¡Delo, Río! ¡Por fin! Así como con voz de... ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo llevo guardando este momento? Las pruebas hasta conseguir este noble premio han sido duras. ¡Ah, verga, me trabé! ¡Míralo, Kevin! ¡Míralo! El famoso... ¡Necronomicon! ¡Nami! ¡Necronomicon! Oye, ¿qué pedo con eso? ¡Es un juego para niños! ¡Puta madre! ¿Qué, güey? ¿Qué? Dijo wow. ¡Ay, Dios! No, ya no, pero... ¿Qué dices? ¿Qué es peligroso? ¡No digas andeses! ¡Ah, Míralo! ¡No digas andeses! ¡No digas andeses, papito! ¡No digas andeses, papito! ¡No digas andeses! ¡No digas mierda! En un bowl grande, devuelve azúcar, agua templada y añade un poco, poco levadura. Permite que enfrente hasta que la levadura deforme, forme una espuma rica y cremosa. ¡Ah, Míralo, Míralo! ¡Ah, Míralo, Míralo! ¡Buey, tengo que leerlo, güey! Mezcla sal, aceite y después añade harina. ¡Cámara, mijo! ¡Ya quiero jugar! ¡Amasa la masa! ¡Eh! ¡Amasa la masa! ¡Cúbrela con un pañuelo húmedo! No rimo ahí, pero... Y permite que suba. ¡Están haciendo pancito, güey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con lo terrorista! ¡Sube, sube! ¡Eh, eh, ah, 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 ah! Es que estaba bailando. ¡No, no, no! ¡Esto no tenía que pasar! ¡No es posible! ¡Es! ¡El pan! ¡Demonium! ¡Ah, la verga! ¡Ah, ah, ah! ¡El grito, el grito, chino! ¡El grito! ¡Hijo de puta! ¡Me van a cagar ahorita! ¡No, que soy de los mejores chefs! ¡O los que pensaban por ahí por casualidad! ¡Oh, nos están diciendo que no nos pasábamos de casualidad, güey! ¡Parece que tienen mucha hambre! ¡Manos a la obra! ¡Oh, la verga! ¡Ah, tienen hambre! ¡Listo! ¡Échale, papito, échale! ¡Échale! ¡Mira, yo soy el chefcito! ¡Soy Linguini! ¡Ah! ¡Cóge la cebolla! ¡Ahí está! ¡Ahí te la pongo, güey! ¡Ahí les va! ¡Ahí te va otra, güey! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale, pícale! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Cámara Uriel! ¡Ponte a, ponte a picar lechuga, hijo! ¡Échale, échale, papito! ¿Con cuál haces el cuchillo? ¿Con A, con A? ¿Quieren lechugas, güey? ¿Quieren lechugas? ¡Ah, pendejo! Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda nos pone la orden, güey. Nos pone la orden. ¡Eh, eh, no, no, no! ¡Ese va con lechuga! ¡Con lechuga! ¡Échale, échale jitomate, hijo! ¡Échale jitomate! ¡Me estoy estresando, me estoy estresando! ¡Échale jitomate, carnal! ¡Échale jitomate picado, pendejo! ¡Jitomate picado! ¡Jitomate picado! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bless! ¡Bless! ¡Corre! ¡Pásale pepinos! ¡Pásale pepinos, Bless! ¡Pásale pepinos! ¡Ellos tienen que picar, güey! ¡Pepinos, pepinos, pepinos! ¡Pepinos, güey! ¡Pepinos! ¡Corre! ¡Pegale, gorra! ¡Pegale! ¡Pica, pica, gorra! ¡Échale, échale! ¡Échale un jitomate! ¡Plato! ¡Al plato! ¡Échale el jitomate! ¡Al plato, por favor! ¡Al plato! ¡No, pero ya tiene! ¡Ya tiene un pepino picado! ¡Órale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, con la vez! ¡Con la vez das un sprint! ¡Con la vez das un sprint! ¡Échale! ¡No, no, no! ¡Le echaste la basura, güey! ¡Jitomate! ¡Jitomate y cebolla! ¡Digo, lechuga! ¡Lechuga picada! ¡Lechuga picada, por favor! ¡Échale, échale, papá! ¡Lechuga picada, por favor! ¡Bless! ¡Ve, blés! ¡Ve, blés! ¡Ve, blés! ¡Ve, les pasando ingredientes allá, vergués! ¡Jitomate! ¡Yo estoy pasando todo! ¡Yo estoy pasando todo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está pasando! ¿Qué está pasando? ¡Ahí les va el pitomate! ¡Ahí les va el pitomate! ¡Mucha presión para mí! ¡Ahí está! ¡Un platito! ¡Ándale! ¡Ahí está, güey! ¡Bless! ¡Ve, les pasando ingredientes! ¡Ve, les aplastan ingredientes, blés! ¡Ve, los dos! ¡Ve, los dos! ¡Ándale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ese pedido y el pitomate! ¿Qué eres el panda? ¡Panda! ¡Yo, yo soy el panda! ¡Esto es un trabajo de presión! ¡Échale, échale, échale! ¡Por favor, estirate! ¡Salte de la sala! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí le falta la lechuga y el pitomate, güey! ¡Lechuga y pitomate! ¡Lechuga y pitomate! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí, aquí! ¡En este! ¡En este pedido, carnal! ¡Vámonos! ¡Corran, corran! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Eh, lechuga y cebolla! ¡Digo, lechuga y pitomate! ¡Lechuga 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 y pitomate! ¡Aquí está el pitomate! ¡Bless! ¡Ve pasando platos, blés! ¡No! ¡Pepino! ¡El chorizo, el chorizo! ¡Digo, pepino! ¡Aquí, aquí! ¡Lechuga, lechuga, lechuga! ¡Lechuga, lechuga! ¡Lechuga, lechuga, lechuga! ¡Pique, lechuga! ¡Pique, lechuga! Es que no hay lechuja La gorda es demasiado amerienta No, no te hagas el héroe Kevin Deprisa, vamos al castillo Retirada Oh no, no puede ser Qué rey culero, güey La rifamos bien, cabrón Ah, mira ahí te dice, güey Sí, acelerar, emoticono Cortar, lanzar, mover Ahí está, ahí está putiza Puede que seas los mejores Pero tienes mucho que aprender si quieres Saciar ese apetito Kevin y yo podemos evitar Que el enemigo entre al castillo por ahora Pero si no Los no panes salen, ah, como los no vivos Salen de los terrenos del castillo Temo por el reino de la cebolla Hay que actuar rápido Claro, la fogoneta real Acabamos de mejorarla Parece que una vez más El destino del reino está en vuestras manos, chefs Así que Así que subimos en el vehículo Y ponernos de macha Descubrir recetas nuevas Y por el amor de las cebollas Apretar Aprender a cooperar A, B Dijo que tenemos que aprender a cooperar Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me pido Yo estaba cooperando mucho No, por favor, Papito Con postura Yo nomás estaba dando vueltas Come hasta la receta, lengüene ¿Pero cuál era la receta, güey? ¿Cuál era la receta, güey? ¿Cuál era la receta, güey? Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba A la izquierda Salen los pedidos, güey Andamos, ruleta, en una camioneta Recogemos la vaina Que llegó la avioneta Cámara, ya llegué Traigo a la clica Bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones Y siempre fumando mota Échale, échale Échale, girl Yo pensé que era diferente Este juego, güey No, no, no Es así, güey Está bien calado, güey Le creo que ponga de uve esponja Pero no O sea, es por equipos Sí, sí, sí Es en cooperación, güey O sea, no es individual Hasta arriba Hasta arriba La izquierda aparece ¿Ok? Mira, tenemos ayudantes Tenemos ayudantes ¿Qué es? ¿Qué se necesita? Ah, ok Pez, 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 pez Pez, aquí Pez Échale, pez Ah ¿Qué haces, pez? ¿Qué haces, pez? Ah, no, no, corta Estoy cortando Échale, échale Échale, échale Sale, sale, sale Échale No, ah, no ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Acá, salida, salida Échale Échale Vámonos Este Al plato ¿Cuántos están los platos? Plato, rápido Putiza Plato, rápido ¿Qué se necesita? Chorizo Al plato Ahí está Aquí Migue, tengo que me agarres el chorizo Árale Un pescado Ahí está Yo entrego Yo entrego Yo entrego Yo entrego Yo entrego Ustedes Ustedes preparen Ustedes preparen Yo giro Échale, carrel Échale, échale Aquí va Amputiza, amputiza Amputiza Necesito, necesito camarón Camarón, camarón Ey, camarón Alguien Dos que se preparen Camarones Pero, pero Ay, camarón Échale, échale Vas, vas No llueve No es todo bien Ahí está No, no, no Ok, ok Corta, corta el camarón Corta Córtalo Camarones, puro camarón Puro camarón Ahí ponmele Échale, échale, échale Amputiza, amputiza Salen los camarones Dos camarones más Échale, échale Van de salida Van de salida Un pescado, un pescado Un pescado, un pescado Ándale, échale Nice Ahí está Ahí va el camarón Para afuera Échale Otro camarón Un pescado, un pescado Para afuera Un pescado Échamelo Aquí, aquí, aquí Lo corto, lo corto Ahí está Otro pescado Otro pescado Sale otro pescado Échalo, échalo Yo voy por él 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 Échale huevos Ahí está, échale Pescado Camarón, échale Un pescado Un pescado 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 Échale, échale, échale Échale Camarón, dos salmones Dos salmones Échale, échale Chino, chino Nomás anda dirigiendo Wey Chinga a tu madre Échale Papi Por eso soy Jeh, wey Échale, dos camarones Dos camarones Dos camarones Dos camarones Dos camarones Oído, che Manos arriba Ahí está, échale Dos camarones Emputiza, emputiza, emputiza Dos camarones Un apetit Les joles Les joles Nudito Entraiga Entraiga Salmón, aquí, aquí, aquí Ramírez Entregalo, Ramírez Entregalo Échale el salmón Ahí está, ahí está Órale Ya no sé qué hacer Venga, venga Un aplauso Bravo Bravo Buen trabajo, señor Tres estrellas No, así Si yo estaba piqui No, si yo andaba enputiza Yo andaba como el pinche chefcito Acá enputiza Ahí dije Ahí va de ver